Cuando termines de entrelazar las puntas de la gaza te va a quedar de esta manera. Ya puedes retirar la cinta que habías puesto al principio. Ahora coloca otra cinta en la parte de arriba de la gaza para que podamos hacer el remate y no se nos deshaga. Retiramos las cintas que dividían en dos nuestra soga para poder hacer el remate y apretar de mejor manera. Ya podemos hacer el remate de nuestra gaza. Te muestro el nudo que a mí me gusta, pero luego subo más remates.